hola saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la fórmula 1 y bueno esto tiene que ver precisamente con el circuito de hacen en holanda porque charlie whiting recomienda hacen realizar pequeños cambios para albergar un gran premio fórmula 1 y bueno el gran premio de holanda o de los países bajos podría convertirse en realidad podría pasar a ser una realidad después de que el director de carrera diera algunos consejos para mejorar la pista holandesa y bueno seguramente ya se está hablando que holanda podría regresar a la fórmula 1 en algún momento pero bueno le deseo mucha suerte a la fórmula 1 en este tema y con esto me despido nos vemos adiós camifuera chau